Quiero adivinar que hay en tu mente Saber si mi instinto no miente Porque algo me dice Que tú sientes algo por mí Quiero por siempre vivir en tu mente Te juro la energía no miente Y tengo que decirte Que me estoy muriendo por ti Ay, ay, ay La verdad no soy doctora Ay, ay, ay Pero puedo arreglarte el corazón Ya dejémonos de indirectas Yo siento que hoy se alinearon los planetas Ay, ay, ay La verdad no soy bestia Ay, ay, ay Pero malo por tu sonrisa Ya dejémonos de indirectas Yo siento que hoy se alinearon los planetas Para darte un beso Para darte un beso Sé que no es un romance De los que duran una story Cuando estás a mi alcance Mi felicidad es notoria Tú me haces un romance No me puse rubor Pero me haces enrojar Ya vemos un TikTok Sin que corra el reloj Que no se acabe el tiempo Si es contigo que estoy Me mandaste un voice note Confesando tu amor Lo escuché diez mil veces Porque amo tu voz Ay, ay, ay La verdad no soy doctora Ay, ay, ay Pero puedo arreglarte el corazón Ya dejémonos de indirectas Yo siento que hoy se alinearon los planetas Ay, ay, ay La verdad no soy bestia Ay, ay, ay Pero malo por tu sonrisa Ya dejémonos de indirectas Yo siento que hoy se alinearon los planetas Para darte un beso Para darte un beso Quiero por siempre vivir en tu mente Te juro la energía no miente Y tengo que decirte Que me estoy muriendo por ti YIPP YIPP YIPP